Ok, pues buenas tardes, estamos con Samuel González Martínez, es un experto conocedor de carnaval en Chimalhuacán, al menos de lo que llamamos Chimalhuacán, lleva mucho tiempo investigando, me parece que es la persona más idónea para hablarnos de los que queremos aprender más de carnaval y saber nuestros orígenes, pues creo que tenemos que recurrir a Samuel, y además que es muy amable, tiene mucha apertura y ahora vamos a tener una charla con él. Samuel, ¿te quieres presentar primero? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias Juan por el interés de platicar, de compartir el conocimiento y finalmente la tradición que nos une, siempre lo menciono, eso es algo muy importante, compartir es uno de los elementos que debemos de tener muy presentes, todos los que tenemos una tradición como la del carnaval de Chimalhuacán. Bueno, y bueno, mi nombre es Samuel González, después de agradecerte este espacio, esta plática, Samuel González, originario de San Agustín de Tlapulco, carnavalero, perteneciente a una comparsa muy bonita, la cuadrilla de los lanceros de San Agustín, y pues con todo gusto aquí estamos para platicar del tema que me apasiona y que me ha dado también motivo de realizar este trabajo, que también en algún tiempo realicé para algunas comunidades, hoy me toca realizarlo para aquí, para la comunidad en la que nací y el municipio de que soy originario, Chimalhuacán. Perfecto. Oye, pues un punto obligado es la historia, la historia de Chimalhuacán. Yo he escuchado mucho algunos temas de que si el origen es una persona, que si el origen es un baile europeo que se aprendió en un castillo, o algunos otros mitos, y la verdad es que creo que el más adecuado para que nos puedas dar un contexto más fiel, al menos con base en la investigación que tú has hecho, pues sería justamente eso, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito lo que hasta el día de hoy tú has descubierto? Claro, mira, el trabajo que he realizado tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Este, contextualizar los momentos históricos en los que se ha generado esta tradición en la cual participaron muchísimas personas, ¿no? En el último censo de comparsas o cuadrillas aquí en el municipio se llegó a un número de casi 130 agrupaciones que bailamos la danza de cuadrillas, virginias y paso doble, que es uno de los términos que he tratado de compartir y de dar referencia de por qué hacemos este baile. Y justamente también tiene que ver con el origen. Bien decías que pues están estas versiones que rayan en el mito, ¿no? De que si se aprendió en un castillo, que si una persona enseñó los pasos en nuestra región, pero lo que yo he tratado de proponer y de aportar en mi trabajo es justamente a través de esta explicación, dar los puntos que yo estoy proponiendo, ya que fue un proceso mucho más complejo, no tiene que ver solamente con una persona o con el hecho de que ha llegado también a gobernar a nuestro país un gobernante extranjero, ¿no? Tiene que ver con un proceso muy complejo que históricamente pues fue teniendo los elementos, como cuando haces un platillo que se fue abonando la sal, que se fue abonando el arrocito, que se fue, ¿no? A lo mejor un poquito de carnita. Todo tuvo que ver con un proceso que se fue generando de manera paulatina y en ciertos momentos históricos de nuestro país y que comenzó en el siglo XIX. El baile de cuadrillas, que primeramente fue la manifestación dancística que se dio en el formato de carnaval aquí en nuestra comunidad, en San Agustín Atlapulco, pues ya tenía mucho tiempo aquí de bailarse en nuestro país porque una de estas versiones que te borraían en el viento, como bien lo mencionabas, decía que Maximiliano y Carlota lo habían traído, que es una también de los puntos y tesis que he tratado de, pues, abordar y desmentir porque las cuadrillas ya se bailaban en México desde mucho antes de la llegada de ellos, ¿no? Este, para gobernar el país y posteriormente, pues, esta presencia del baile tradicional en la sociedad mexicana en prácticamente todo el país, desde 1900, 1830, perdonen, pues, se fue generando, ¿no? Esta tradición de baile, ¿no? En las reuniones familiares, en las fiestas de postín de la sociedad pero incluso también en los pueblos, ¿no? No solamente estas fiestas o estos bailes el baile de cuadrillas en específico se hacía en las casas grandes también la gente de los pueblos lo realizaba. Hay muchas películas que abordan esas temáticas y que podemos ver un acercamiento muy, muy, este, puntual de cómo se festejaban teniendo en cuenta, desde luego, que son representaciones escénicas en las películas que retratan esa sociedad del siglo XIX pero que también ahí los directores, este, pues, trataron de darle a, 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 a estas películas ese ambiente para, para darle, pues, contexto a sus historias de amor, ¿no? Películas como que protagonizaron, este, Jorge Negrete y Gloria Amaril principalmente podemos ver ahí algunas, algunos elementos de esto y el baile de cuadrillas aquí en nuestra región, pues, también tenía una tradición muy grande también ahí los personajes, lo hemos explicado en algunas conferencias que hemos dado también en los mismos programas que tengo en mi canal de, de, de internet que se llama York Antlali, que pueden consultar y ver también porque son programas, este, pues, con una metodología que aborda esa parte, en este caso del origen donde platico las cuadrillas, pues, tuvo, tuvo que ver la forma en cómo se convivía también en esta parte del municipio de Chimalhuacán recordemos que en gran parte del siglo XIX Chimalhuacán también estaba compuesto por los pueblos de Camachalco la Magdalena Tlipac, San Sebastián Chimalpa, San Agustín de Tlapulco y San Lorenzo Chimalco, Sochaca, Sochitenco, San Pablo, San Pedro que también en algún tiempo, pues, formaron parte de la cabecera municipal y también en la, lo que fue, este, Nativitas, ¿no? Entonces, esa región de, 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 de nuestro país en específico de este lado del cerro de Chimalhuache pues también había mucha presencia de cuadrillas, ¿no? en este sentido, cuando empezamos a hacer también el análisis de las fechas de nacimiento de las personas que intervinieron en esto, en este proceso social, complejo pues encontramos a personajes como los hermanos Fragoso que tenían una orquesta que era la que tocaba en esas épocas desde luego también Isabel Carbonell, ¿no? que también, pues, convivía con las personas de aquí de San Agustín tenía cierta relación de, bueno, no cierta tenía una relación de compatriotismo con la familia Sánchez de aquí de San Agustín, eso también está documentado y, pues, esa manera de convivir, pues, da también el origen a esta tradición, que era lo que bailaban ellos en sus fiestas y reuniones familiares pues cuadrillas, ¿no? con esto quiero decir que este baile, pues, también se hacía en toda la región, pero al interior de las casas cuando lo que hemos tratado de, pues, ofrecer en nuestros programas, en nuestras producciones estas explicaciones, fue como también esta música también tuvo que ver para que también se diera esta tradición y como también esta convivencia pues, cuando se está en las casas aquí en San Agustín se origina o se da la idea de visitar a las otras familias en épocas de carnaval para empezar a visitarlas es así como nace también esta tradición de una manera muy espontánea, como generalmente son las tradiciones dancísticas en nuestro país se da de una manera espontánea y se sale de una casa a visitar a las demás para empezar a formar esta tradición obviamente que este proceso fue muy complejo decimos que no es cierto que Maximiliano y Carlota trajeron esta tradición porque ellos llegaron aquí a nuestro país en 1862, 63 estuvieron aquí en nuestro país cerca de 4 años cuando pierden esta guerra de intervención y pues es fusilado Maximiliano Carlota pues se va a Europa esta historia que les platico de que empieza a salir la gente a bailar en las calles pues se da casi 15 años después de que ellos se fueron de nuestro país mucha gente cuando estuvo presente Maximiliano pues ni siquiera los conoció entonces los actores principales de esta historia pues son gente de nuestra comunidad gente en ese tiempo de Chimalhuacán como se los acabo de mencionar hace un momentito y que le dieron este origen nosotros defendemos la tesis o en lo particular defiendo la tesis de que el carnaval se gestó y se desarrolló principalmente en el porfiriato a partir de 1886 o de 1890 se empieza a bailar fuera de las casas y en este proceso también que los hermanos Fragoso siguen con su tradición musical pues en esos 30 años que dura el porfiriato se desarrolla también una tradición muy padre también tiene que ver mucho que los carnavales en la Ciudad de México se detienen no se permiten realizar y toda la zona oriente curiosamente del Valle de México tiene un auge en la tradición carnavalera pero fue por eso porque en el centro de la Ciudad de México se prohibieron porque el carnaval había llegado a un nivel en detrimento de la tradición carnavalera de la Ciudad de México y había muchos problemas como normalmente a veces siempre el exceso tiende a pervertir o a tener una cuestión ya más compleja y de detalles que no son propios de una fiesta entonces se prohíben y también ese motivo que la gente se refugia en las orillas de la Ciudad de México y también abonamos mucho a ese proceso de que se hayan desarrollado los carnavales y de ahí se empieza una tradición a respetar estas fechas de carnaval aquí que también cabe señalar que los análisis que nosotros hacemos o que he propuesto es separar precisamente este término de lo que es la fiesta del carnaval a la danza que realizamos aquí en nuestra región que ese es un término fundamental e importante para empezar a comprender qué es lo que bailamos que también es una preocupación que a mí me surgió por también la relación y también la experiencia laboral que tuve con muchas danzas con mucha música que hacían esa gran diferencia en los diferentes carnavales que hay en nuestro país hay una danza en particular entonces ahí también me cayó como un veinte en la cabezota decir pues claro nosotros tenemos un carnaval pero tenemos una danza en específico lo hemos publicado también en York and Tlali que son tres ritmos diferentes que bailamos y tres coreografías hacemos músricos en ese aspecto y para entender nuestro carnaval pues tenemos que entender eso nosotros lo que es la fiesta del carnaval y lo que es la danza en sí que hacemos también una separación y una explicación en lo que hemos trabajado en esta primera etapa de nuestra labor que como bien dice Juan pues va a ser a largo plazo pero vamos ya en este capítulo completando muchas muchas conclusiones y que hemos compartido en nuestras publicaciones en York and Tlali y que pues le van dando esa explicación creo que metodológica y creo que en estos aspectos lo que es el aspecto social lo que es el aspecto antropológico dancístico y musical por el cual podemos explicar por qué tenemos una tradición y el origen mismo de lo que hacemos y bailamos aquí en Chihuahua Ok ahí para entender un poquito más el desarrollo del baile yo te preguntaría es por eso entonces que el día de hoy se explica que por ejemplo en Tláhuac o en Iztapalapa tengamos manifestaciones parecidas a lo que aquí llamamos carnaval es decir el desarrollo del baile obedece a esta zona en particular Samuel pues más que nada obedece a la tradición carnavalera que ha existido en México desde la llegada de los españoles precisamente esta pregunta que haces es muy puntual porque también tenemos que entender que el carnaval existe en nuestro país desde que llegaron los españoles ellos fueron quienes trajeron este concepto desde la época que empezaron a fundar la Ciudad de México como la conocemos en la actualidad el carnaval lo trajeron consigo consigo mismos fue una de sus fiestas que replicaban aquí y que empezaban a realizar en toda la etapa colonial pues hay muchos casos de la historia como los mismos guerrillas también algunos lo promovían otros lo prohibían porque como les decía hace un momentito siempre el carnaval tenía unos momentos álgidos de felicidad pero también ocasionaba muchos problemas siempre pues se caía pues en los excesos y eso es lo que a mucha gente no le gustaba y en específico en la época de la colonia algo que les atemorizaba mucho a los españoles a los primeros españoles que vivieron en la Ciudad de México ya criollos que vivieron en los primeros palacios de México pues les daba mucho temor porque pues la gente de origen humilde o de origen indígena o los pobladores originarios de la Ciudad de México pues se sumaban a estas fiestas y algo que les daba mucho temor era ver que se ataviaban con el atuendo tradicional del pueblo mexica entonces sacaban sus tambores o los huehuets mejor dicho sacaban los cuernos perdón sacaban las conchitas con las que se hace el sonido para iniciar un festejo y eso les daba mucho temor porque escuchaban también las pláticas ya esos españoles que primeros en México las pláticas de sus abuelos que así empezaban también sus fiestas los pobladores originarios de México eso también les daba mucho temor pero esos carnavales empezaron a tener mucho mucho auge en la Ciudad de México entonces esa tradición sigue hasta nuestros días se ha perdido mucho por estos procesos sociales que también tuvieron que ver con el paso del tiempo yo les estoy hablando de los años de 1500 1600 1700 imagínense son 300 años de procesos distintos pero el carnaval se celebraba en el siglo XIX también tuvo varias etapas el carnaval y platicábamos también fuera de cámaras que esos carnavales que se ven hoy en día en la Ciudad de México en el Valle de México tienen mucha reminiscencia o son recuerdos de ese pasado cercano digamos de alguna manera cercano entre comillas porque son 100 años que estamos hablando en donde esos carnavales también se practicaban entonces la forma de los carnavales de la región oriente del Valle de México en específico de Tláhuac de Iztapalapa Iztacalco y en este caso el municipio de La Paz que es de reciente creación y Chimalhuacán tiene mucho que ver con esa zona pero se explica mucho también por ese proceso de detrimento que tuvo también la fiesta en la actualidad pues los carnavales en esa región de la Ciudad de México son muy grandes pero es como un proceso de que se está retomando otra vez obviamente compartimos muchas cuestiones en cuanto a la danza porque en algunas de estas regiones principalmente en Tlaltenco también se bailan cuadrillas y lancero obviamente eso nos remite inmediatamente al siglo XIX entonces el carnaval en sí en México tiene mucha mucha tradición pero es en la fiesta del carnaval por eso decíamos hace un instante que es muy puntual hacer esta diferencia de lo que es la fiesta del carnaval que es lo que tenemos aquí pero cada región tiene su danza o su música particular para el carnaval entonces por eso le comentaba a Juan y a todos los que nos ven y nos escuchan que es muy importante hacer esta diferenciación porque podremos entender que es lo que realizamos y la gran tradición que hay de fiesta y carnaval en México desde que llegaron los españoles porque ellos fueron los que trajeron la fiesta del carnaval no la danza de cuadrillas virginas y pasodobles porque esa se originó aquí en nuestra comunidad muy bien oye pues es un tema creo que complejo como ya lo señalas amplísimo nada más para ir cerrando este tema de la parte histórica Samuel a mí me gustaría pensar que en algún momento vas a publicar algo sé que es un esfuerzo titánico y seguramente vas a requerir ayuda de pues no sé si de más gente que haga investigación a través de tesis o otros investigadores especializados pues ya sea del municipio o de otros lados pero esa parte histórica se va a ver reflejada en algún momento en algún documento o en algún libro quizás sí de hecho pues mira los programas que tengo en Jorcan Tlavi son cuatro que son la base principal de mi trabajo que es el programa de cuadrillas que explico cómo llegan las cuadrillas a México y cómo surgen aquí en San Agustín cómo empieza la tradición misma del carnaval está el segundo que es la música del carnaval ahí es donde hacemos ese análisis que qué música fue la que le dio este sentido de lo que bailamos posteriormente a las cuadrillas porque originalmente lo que primero que se bailó en el carnaval de San Agustín y de Chimalhuacán fueron cuadrillas posteriormente llegaron las llamadas virginias que también tiene un contexto y un sentido muy particular que fueron influenciadas por la polca el corrido mexicano el sol tradicional del centro de México hacemos ese análisis musical el segundo programa el tercer programa perdón es la influencia de la música ranchera que fue también digamos la época en que se le dio el boom total a nuestro carnaval que fue la década de los 30's y 40's en donde la música ranchera también impulsaba mucho por la cuestión histórica de los gobiernos mexicanos de esa época que tenían la necesidad de tener una identidad nacional y le dijeron la fiebre por el charro para tener esta cuestión y lo ranchero ahí hacemos esa mención de estos elementos en donde Jorge Negrete Lucha Reyes posteriormente Pedro Infante en principio Tito Guizar que fue el primer charro en la pantalla grande pues todo eso abonó para que nuestros abuelos en este caso ya la generación de mi abuelo en los décadas de los 30's 40's pues adoptaran totalmente la figura del charro ya con esos trajes como los vemos los primeros trajes bordados ahí explicamos en ese tercer programa esa parte musical entrevistamos especialistas también ahí también hay versiones que nos explican cómo este tipo de música también se adopta para nuestro carnaval pero también para otras tradiciones musicales y dancísticas de nuestro país y finalmente el cuarto programa que le dedicamos a este eje primordial del trabajo de George Cantlani y de su servidor es el análisis de cómo llega también el paso doble ¿no? a nuestra tradición musical y dancística ¿no? de nuestra región entonces todos estos programas esos cuatro programas bases que están acompañados de entrevistas con pobladores de aquí de San Agustín también de allá de Chimalhuacán hemos entrevistado ya músicos y tenemos ahí también en la cartelera en la cartera también a más personas para entrevistar pues le van dando sentido ¿no? a esta tradición entonces todo ese material a veces yo lo lo reviso cuando estamos haciendo apuntes o pues va abonando mucho para el libro que también estoy preparando porque sin un programa de radio la redacción es distinta pero en un libro podemos ir abonando más datos que es lo que estamos haciendo en la actualidad y yo espero que en un término no muy largo de tiempo podamos tener ya la crónica del carnaval de Chimalhuacán en específico de mi tierra San Agustín de Tlapulco en donde vamos a dar todos esos detalles obviamente siempre digo San Agustín pero ese es el capítulo 1 nos falta platicar de los otros pueblos pero creo que es justo ¿no? también por eso hacer este trabajo porque yo le quiero dar ese pues merecimiento que tienen las personas porque a veces el mito nos remite a personajes históricos que a veces no merecen ¿no? en este caso Maximiliano y Carlota pues fueron personajes que fueron en términos históricos fue un parpadeo en nuestro país sí su presencia fue relativamente importante por lo que representó en la guerra de reforma posteriormente el regreso de Benito Juárez a la presidencia de la república pero en términos culturales fue un parpadeo muy breve ¿no? darle el justo valor que tiene cada persona que son personas de nuestra comunidad y pues dicho de paso ¿no? familias nuestras es lo que yo quiero también dejar como este aporte pero sí vamos a hacer ese trabajo vamos a publicar ese libro pero primeramente también viendo esta cuestión de las redes sociales y que lo tengo que decir había personas que querían dar una explicación o que se aventuraban a dar una explicación de qué es la danza por qué se baila pues la verdad las redes sociales y las nuevas generaciones como que están muy puestas en esas redes sociales y por eso empezamos digamos ahora sí el trabajo al revés ¿no? empezamos a publicar primero en redes sociales y después vamos a publicar este un texto ya en papel como en pocos años en algunos años dejarán de existir los libros pero existirá la versión PDF seguramente pero sí vamos a hacer un trabajo pero lleva un poquito de tiempo pero lo estamos preparando claro que sí pues se antoja mucho se antoja mucho poderlo leer tener una referencia informada como lo que tú estás haciendo y bueno no dejo de señalar que es un trabajo titánico definitivamente y reconocerte por ese esfuerzo que estás haciendo yo diría hasta desinteresado como dices tú por amor a la comunidad a nuestra comunidad porque finalmente es lo que nos distingue es finalmente con lo que nos expresamos esa forma de bailar con lo que nos expresamos con lo que nos expresamos con lo que nos expresamos